... ...que la Virgen Románica del siglo XII ha sufrido un cambio de imagen... ...salta a la vista... ...y la verdad no ha sido un callejón, escapa escurriendo... ...no sé, da un poco de miedo... ...la talla, una de las más antiguas de Galicia... ...y la ermita de Chamorro son de propiedad privada... ...su dueña ha hecho funciones de restauradora sin mucho tino... ...con el paso de los años se le ha puesto el manto... ...se le ha puesto los ojos, se le ha puesto la peluca... ...y se le han hecho unos repintes... ...que llegan a ser hasta estrafalarios... ...la verdad que no ha tenido un día muy inspirado el que lo ha hecho... ...un poco mejorable ¿no? Por eso cuando avisó que en breve le iba a volver a hacer un lavado de cara... ...en Ferrol temblaron... ...es el momento en que estamos a tiempo de poder digamos reconducir... ...esta intervención... ...si se restaura tendrá que seguir los trámites indicados... ...porque la escultura es un bien de interés cultural gallego... ...la cuestión también está en si la Virgen podrá volver a ser lo que era... ...¿hasta qué punto queda algo por ejemplo de la policromía original? También el exe homo era ¿no? Lo hizo alguien que no y mira que importante se hizo. Evitar precisamente eso, un nuevo exe homo o algo más terrorífico.